El cabezazo sigue jugando como lateral derecho Ya está recuperado Fernando Navarro Viene Funes Mori, viene Funes Mori, gol Gol Como le puntean la pelota Se mete en medio de Mosquera y de Diego Navarrete Es que le puede pegar a gol, por eso pone dos en la barrera Sabía que le iba a pegar, no, que gol 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 Quizá podía haber hecho algo más Pero termina lanzándose a mano cambiada Y no le... Con Elías, cuatro esperando servicio Aquí viene la jugada, pasada, pasada, pasada Boseli, Boseli, el balón entra, gol Gol Hugo se va en blanco Y la choca Boseli, la pelota sobre la línea Cuando llegaba Pereira